Manténlo junto a su familia y también darle fe, esperanza y caridad para que pueda así hacer su misión de pastor en nuestra palabra. Amén. Amén. Te amo, gracias Señor por encontrarnos hoy en tu nombre, por recibir de ti tantos beneficios que nos quieras regalar. Ayúdanos a abrirnos Señor a ti cada día más, para que podamos experimentar tu gracia, para que podamos experimentar también la presencia del Espíritu en los hermanos y hermanas que nos bendicen. Gracias Señor por tu iglesia y tu cuerpo, gracias por quienes hoy día nos han regalado el canto, gracias por todos los que se esfuerzan para preparar este momento de encuentro de oración cada primer viernes de mes. Gracias Señor. Gracias Señor. Amén. 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 Padre bueno tú que nos has reunido en este día para recibir la fortaleza de tu Espíritu, la suavidad de tu presencia, la paz y todos los dones que acompañan, la fuerza de tu amor y de tu Espíritu. Te damos gracias por que el pedido de San Carlos Borromeo, obispo, nos quiero revertir, Señor, de tu amor y de tu gracia para ser las administradoras, los administradores de todos los talentos y de todos los dones que te has puesto en nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas, que nos ayudes a cumplir nuestra misión por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Amén. Que la bendición de Dios les acompañe y les fortalezca, junto a sus familiares, amigos y comunidades, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Espíritu, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Espíritu, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Con el Espíritu, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios te salve, bendiga al Hijo y al Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la misa. Le hemos pedido al Señor por la salud del corazón, del alma. Pueden ir en la paz del Señor. De una gracia a ustedes. Que tengamos un buen fin de semana. 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 A quien nos regalaste el ministerio de la música. Junto con acrecentar sus talentos, sus dones, sus voces, su corazón. Señor, bendícelos en su familia.